Música Analizando nuestros suelos, nuestras tiendas nuestras familias, la fortaleza de nuestras familias decidimos enfocar el tema de proyectos productivos hacia el cultivo del café y fue cuando miramos que nuestros suelos nos daban una garantía y nos servían para cultivar el gran producto que es el cultivo del café y de ahí nació que estas familias se fueran agrupando y comenzáramos a crecer con algunos cultivos de café varias itarias, pues de pronto no apoyados por un técnico o por una entidad verdaderamente clara sino a esfuerzos nuestros pero con una sabiduría inteligente nosotros nos dimos cuenta que podíamos hacerlo y fue cuando comenzamos a crecer Música Existe Lansieri que es un acopio o un lugar de acopio de todo el café de Palermo para hacer su producción y luego darle visualización que es lo que nosotros le estamos tratando de dar en esta feria Ahora, ¿cómo hizo Lansieri para motivar el cultivo y no la deserción en el tema de café? Paga muchísimo mejor el café muy por encima del precio interno para que estos caficultores no desistieran de ello pero además de eso llamaron a otras personas integrantes de su familia como primos, sobrinos, hermanos a que se vincularan en este maravilloso proceso y el proceso más bonito que se ha hecho con Lansieri es poder impactar a pequeños caficultores para que no desistan de su siembra de café Música